Hola, mi nombre es Catalina Porrasileski, tengo 21 años y vivo en Cartago, Costa Rica. Soy estudiante de la licenciatura en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica. Desde niña me sentí atraída por el área de las ciencias porque mi mamá, que también es microbióloga, me llevaba a su laboratorio y me enseñaba diferentes bacterias y medios de cultivo. Creo que desde ese momento fue cuando supe que estudiaría algo relacionado con ciencias, específicamente biología o química. Actualmente soy asistente en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, y los cursos que más me han servido para poder desempeñar mis funciones como asistente son Genómica, Técnicas de Biología Celular y Molecular y Bacteriología, debido a que participo en proyectos relacionados con microbioma y estudio de genes involucrados en enfermedades. Lo que más me gusta en realizar esta asistencia es saber que al trabajar con nuestras humanas y realizar estos estudios, el conocimiento generado se puede aplicar a comprender diversas enfermedades y procesos y contribuir de esta manera con la búsqueda de tratamiento, siempre con la salud de las personas como una prioridad. En el futuro me visualizo trabajando en un laboratorio de investigación de biología molecular en genética humana, aunque también me gustaría poder aportar al diagnóstico clínico en los hospitales del país, desarrollando aún más el área de la biología molecular. En ambos campos lo que me interesa es generar un aporte en el estudio y diagnóstico de enfermedades. Las áreas de ciencia y tecnología históricamente han sido acaparadas por hombres muy capaces, sin embargo, se deja de lado todo ese aporte que nosotras como mujeres podemos generar en estos campos. Es importante comprender que somos igualmente capaces, igualmente inteligentes, tenemos mucho que decir y generamos diferentes perspectivas que pueden ayudar en esa búsqueda de desarrollo y conocimiento científico. Por eso es importante que nosotras como mujeres continuemos nuestros estudios en áreas de ciencia y tecnología. A las niñas y mujeres jóvenes que se sienten atraídas por el área de la ciencia y la tecnología, yo les digo que se animen, porque ahora existen aún más oportunidades que antes. Y cuando uno estudia algo que de verdad le apasiona y crece en esa área, se siente una verdadera satisfacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!